Malas noticias para Yadira y Juan Collado, se le imputan nuevos cargos. Gracias mucho para seguir creciendo como canal. Te lo agradeceremos, es completamente gratis. Y bueno, vámonos con la noticia. Las cosas están empeorando, en este caso para Juan Collado y Yadira Carrillo, que es su esposa, porque ya le están metiendo un, ¿cómo se llama? Un nuevo cargo, mis amigos. Están imputando un nuevo cargo. El primer cargo que tenía era por delincuencia organizada. El segundo cargo que tenía, en este caso, pues era por lavado de dinero. Y ahorita le están imputando uno nuevo, del cual todavía no tienen las pruebas suficientes. Hasta el domingo, a las 10 de la mañana, se sabrá bien si tienen las pruebas o no, pero ya le quieren meter uno más, que es por defraudación fiscal. O sea, si hay esperanzas de que pronto pueda ser liberado, o obviamente pagando sus respectivas multas o lo que sea, mis amigos, esto va para largo todavía. Viene una cosa más. El domingo se determina, pero bueno, quién sabe si sea cierto o no. No sabemos si le están jugando chueco, pero bueno, aquí están las consecuencias de uno, hacer cosas incorrectas y dos, meterte con la gente equivocada. Yadira Carrillo, pues bueno, debe estar muy mal. Recordemos que ella es quien está partida en dos. Por un lado, cuidando su casa. Por otro lado, cuidando a su marido, pues en la cárcel. Ahorita, por la afección respiratoria, solamente puede verlo dos veces a la semana. Antes lo veía tres y esas tres veces a la semana, ahí estaba ella. Ella le prepara comida, se la lleva, lo visita. Ahí está súper al pendiente de él. Ahorita recientemente estuvo enfermo, que la artritis, que la gota, que esto y que lo otro. A pesar de que hace ejercicio, bueno, está sumamente enfermo también Juan Collado. Y bueno, con esta noticia es muy probable que enferme peor. Esperemos que no. Pero bueno, Yadira Carrillo haya estado al pie del cañón con él. La verdad, qué decepción si estos cargos son verdaderos. Pobre, pues Yadira. Porque bueno, a uno se junta con una pareja, pero pues no esperas que sea alguien que vaya a terminar en la cárcel. No esperas que haga cosas indebidas para su país, ¿no? Entonces, pues bueno, mis amigos, estas son en este caso las consecuencias. Yadira no ha dicho nada al respecto todavía. Apenas están viendo qué onda. Según el abogado de Juan Collado, no existen las pruebas. Entonces, pues podría salir limpio de esta tercera, pues de este tercer cargo que le quieren meter por ahí. Y entonces, pues bueno, mejoraría las cosas y ya pronto podría regresar a casa con Yadira. Pero si no es así, mis amigos, los años en la cárcel y las multas y todo suben. Y entonces, pues podría terminar Juan Collado sus últimos días. Tal vez ahí, no lo sabemos, mis amigos. Es un caso muy, muy triste. Pues un abrazo solidario a Yadira Carrillo que ha sabido ser buena esposa como pocas. Literal, ella hace hincapié y es un buen ejemplo de en las buenas y en las malas. Porque ahorita les están pasando muy, muy mal. Y ahí está ella al pie del cañón. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. ¿Crees que sí sea capaz de defraudación fiscal también Juan Collado con todos los antecedentes que tiene? ¿Crees que Yadira se va a quedar con él hasta el final de sus días si termina en la cárcel por mucho, mucho más tiempo? ¿Qué opinas de todo esto? Dale like si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que actives las notificaciones. Y YouTube te avise que hay un nuevo video aquí en el Muro de la Fama. Yo soy Clau Bigman y nos vemos en otro video.